Millones de personas observan el eclipse total de Sol. En Mazatlán es el punto más importante para observar el acontecimiento y el presidente López Obrador lo califica como un fenómeno natural astronómico único. Las cancilleres de México y Ecuador chocan este día por la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas. Mañana martes comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. América contra New England Revolution a las 20.30 horas. Tigres contra Columbus Crew a las 18.45. El miércoles 10 de abril Pachuca contra Herediano a las 17 horas y Rayados contra Inter Miami a las 20.30 horas. Ernesto Gómez Cruz perdió la vida a los 90 años. Participó en más de 160 películas. Ganó 7 areales.